Bueno, pues, realmente les decía yo que estamos combatiendo la obesidad. El primer grupo del reto Acontecer Médico ya va caminando, ya se están perdiendo kilos, ya están poco a poco tomando su ritmo las participantes, que al final son 15. Y bueno, nos da muchísimo gusto dar agradecimientos a nuestros patrocinadores. Hemos estado ya primeramente en Club Puerta de Hierro, que es uno de nuestros principales patrocinadores, donde hicimos la presentación de todo el grupo. Ahí estuvimos en este marco maravilloso que es el Club Puerta de Hierro, donde ya estaremos ahí frecuentemente haciendo nuestras reuniones y nuestras convivencias, que también es parte de lo del reto, que también es cuestión de que se haga esa interacción, por qué no que surge esa amistad. Tuvimos esa presentación y bueno, la verdad, fueron momentos inclusive muy emotivos, ya que algunas de las participantes pues hasta rompieron en llanto ante la emoción de sentirse que primeramente están siendo acompañadas, que están siendo monitoreadas y que están apoyadas por más de 10 especialistas, si es el caso que cada una lo pueda requerir. Cada una de las participantes está teniendo su apoyo desde el punto de vista de su tamizaje metabólico, la cuestión hormonal, la cuestión de sus lípidos, obviamente si no hay problemas de diabetes o que puedan estar empezando con ello, lo que es su talla, peso, pero también se están ejercitando diariamente, ya tenemos por ahí también nuestros patrocinadores, que ahorita les iremos dando los agradecimientos. Y este fue el evento en el que la verdad estuvo muy padre, cada uno de nuestros colaboradores se presentaron, aquí estamos viendo a la licenciada psicóloga Celia de Juan, que también ella le está dando ese apoyo tanto grupal como en lo individual, algo muy importante que es en cualquier enfermedad, la situación psicológica, que sabemos que ahorita que estamos hablando de cáncer de mama, es uno de los disparadores también, personas aprensivas, personas que vienen jalando con mucha situación emocional, con frustraciones negativas por parte de los padres, por parte de situaciones vividas. Y bueno, yo creo que esto es algo muy integral, las participantes, todas ellas, están muy muy contentas, ya algunas de ellas nos están reportando que han bajado hasta 7, 8 kilos, y bueno, apenas llevan cuando mucho una semana que empezaron, entonces esto pues está creando un ambiente muy bonito, una relación de amistad. Y bueno, pues agradecerles a Biochem, Biochem que es nuestro patrocinador, que ha estado apoyándonos con todos los estudios de laboratorio, agradecerle también a la doctora Violeta Huerta, que ella es la coordinadora general del proyecto Reto Acontecer Médico, tenemos también lo que es a Ultracorp, que es una clínica de cirugía estética y que también plástica, que nos va a estar apoyando hacia el final del evento, para darles una última restiradita aquí a cada una de ellas, y algo bien interesante también es que la cuestión de la psicología, pero por supuesto la nutrición, que hablábamos ahorita hace un momento, tenemos un patrocinador que nos está dando productos nutricionales, con una gran cantidad de antioxidantes, que al mismo tiempo de que bajan peso, pero van a tener la energía y también estamos previniendo enfermedades.